Respecto de lo de la Constitución Nueva, hay un grupo vinculado a Tanta Abierta, que es el grupo de filosofía, que hace varios meses está haciendo un curso con IUD respecto del tema de la Constitución. Quizás sería interesante que, más que estar siempre discutiendo ellos con ellos mismos, nos traigan, digamos, algún informe de este asunto. Respecto de la propuesta esta que decía Montevelo, lamento que Montevelo me pregunte cuál es la propuesta, porque la propuesta ya fue realizada desde el mes de marzo del año pasado hasta el mes de agosto, donde se interrumpió por la muerte de Alejandro. Pero yo todas las semanas mandaba a Alejandro el texto de un conjunto de noticias que en ese momento yo había agrupado como noticias vinculadas a la represión, porque mi idea era de que las noticias sueltas en los diarios no tienen el mismo efecto ideológico que si uno tiene un conjunto de noticias referido al mismo tema. A principio de este año yo había propuesto que si agregara, digamos, a ese conjunto de noticias semanales y que está en la hoja web de Carta Abierta hasta el 19 de agosto. No solo nos referíamos al tema de represión, sino que se hacía, digamos, algo así como un otro capítulo que se refiriera a la destrucción, digamos, que estaba realizando el macrismo, también, digamos, tenía la importancia de que se viese en conjunto una serie de cuestiones que aparecen siempre como noticias sueltas y que yo creo que eso es, digamos, un efecto del neoliberalismo. Convierte las noticias en algo positivo y no en algo reflexivo. Así que eso fue realizado y está interrumpido desde el año pasado por un fallecimiento de Alejandro y porque después, lo voy a decir durezamente, no logré que, digamos, volvieran a aceptar el trabajo que estábamos haciendo. Inclusive, en algún momento, se habló de que hicieron un equipo, un miembro de Carta Abierta se ofreció a trabajar conmigo, hicimos unos cuantos mails y nunca fueron llevados a la hoja web. De todas maneras, digamos, es interesante lo que decía acá nuestro compañero, cerca de los 4.000 mails que él mandó que tuviera una respuesta. Es decir, que el asunto es encontrar la forma de que este asunto de las noticias sea mencionado dentro de Carta Abierta, sea leído dentro de Carta Abierta, se encuentra la forma de que sea lo que a mí me importaba cuando lo propuse y lo hice durante unos cuantos meses, era, digamos, dar un espacio activo de Carta Abierta a lo que se acercara a la Carta Abierta, que no sea simplemente el de los videos de las asambleas, sino algo más que fuera, digamos, informativo. Pero, perdón, René, no entendí cómo proponías que circule. Bueno, eso es lo que me interesaría hablar con acá el compañero que sabe cómo hacer circular las cosas, a ver si podemos encontrar una forma de que circule más la Carta Abierta. de Carta Abierta, ¿sí? Bueno, después de quejarme, como me he quejado, estuve trabajando unos cuantos meses sin que me dijeron pelotas, ahora quería hacer otra propuesta que a mí tiene que ver con algo que me parece muy importante, que es un poco pensar algo hacia adelante, una cosa de proyección. Alguien dijo en la presentación del libro en Arrugrano otra vez que en las cartas de Carta Abierta podría uno calificarnos de cartas que decían yo ya lo dije. Ahora querría decir algo que me parece que sería, no tanto porque yo ya lo dije, sino que van a poder decirlo. Algo se habló Aurelio del asunto de lo que podría ser el problema programático que está en la última Carta de Carta Abierta, pero a mí me parece que tendríamos que armar un grupo de trabajo que conforme en forma efectiva una suerte de programas que podamos utilizar, digamos, para publicidad de Carta Abierta, pero que también quizás pueda salir de un grupo que no esté tan implicado en las discusiones de unidad y hagan, digamos, un poco algún conteo de los temas que podrían ser un conteo programático. Por ejemplo, yo empezaría por que el próximo gobierno tiene que volver a poner la ley de comunicación que fuera incluida al principio porque eso atañe a una cuestión de poder importante. Por ejemplo, el segundo tema que yo pondría es que tiene que cuidar de que siga el control civil de las Fuerzas Armadas. Pero eso, el tema sería que hubiera un grupo que no redacta. Así que yo propongo que se haga esa comisión que evidentemente tendría que reunirse a trabajar de vez en cuando y ahí juntar la información. Pero me parece que lo importante es esto, que frente a la situación un poco crítica que estamos viviendo, que ya es más bien obvia, que pasemos una actitud más activa, que simplemente deberíamos asamblearse. Gracias. Gracias.